Año del 88 Voy a cantar un corrido que todos conocerán Se trata de un gran amigo de Aguilía, Michoacán El 17 de agosto no quisiera recordarlo Todos estamos muy tristes por la muerte de Gonzalo Gonzalo Vega te fuiste, así lo mandó el destino Te fuiste tú por delante, nos ganaste el camino Siempre te recordaremos, lo dice Arturo tu amigo Armando, Pancho y el Güero y también tu hermano Rigo En Sonora te paseabas, en Jalisco y Michoacán California recorriste, algunos recordarán Adiós todos mis amigos de Aguilía, Michoacán Adiós a Guadalajara y al compa Chapo Guzmán